Hola millos, si este video llega a 50 likes en menos de 12 horas, seguiré subiendo videos diarios con las noticias de River. También te invito a suscribirte y activar la campana para que te notifique cada vez que suba un video y así poder mantenerte informado. Ahora sí, comencemos. River no se toma vacaciones. Si hay algo que tiene este plantel de River que lo caracterizó a lo largo de todos estos años, es que no se desanima tan fácilmente, que se hace fuerte en la más brava dentro de la cancha pero también afuera, y por eso nadie baja los brazos, al contrario, la mayoría de los futbolistas piden rutinas de entrenamiento extra a los profes del cuerpo técnico del muñeco, o solicitan autorización para hacer trabajos complementarios para mantenerse a punto durante una cuarentena que ya pasó los 100 días. Por eso la decisión de Gallardo en conjunto con todos los preparadores físicos del plantel, es no licenciar a los jugadores como si ocurrió y ocurre en muchos clubes de primera en Argentina. En River la proyección por ahora está muy lejos de eso. Por un lado analizan desde el cuerpo técnico, bajar el trabajo a cero puede ser un riesgo a futuro para el físico de algunos jugadores, especialmente para los más grandes, y en River hay varios que pasan la línea de los 30 años. Y por otro lado, porque si planearan la posibilidad de una licencia, la amplísima mayoría de los futbolistas la rechazarían, porque no tienen ganas de parar, sino más bien ir agregando trabajos, para que el regreso a la competencia, por campeonato o copa, no los agarre tan mal parados como podría suceder después de tantos días de aislamiento. Ya que en Perú tampoco confirman que dicha modalidad de disputa se mantenga una vez finalizado el torneo de apertura. Desde Qatar insisten por Quintero. Después de surgir en el transcurso de la semana pasada, el interés desde el fútbol de Qatar por llevarse a Juan Fernando Quintero de River se mantiene. La propuesta económicamente parece irresistible, pero desde lo futbolístico es todo lo contrario. El mediocampista colombiano de 27 años renovó su último contrato a principio del 2019, con una duración hasta junio del 2022 y una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares. Sin embargo, una economía golpeada como la de River necesita ingresos a corto plazo, mucho más tras la crisis ante la pandemia coronavirus. Entonces, el pase del crack cafetero podría negociarse por menos de la mitad, aproximadamente unos 8 millones de dólares. Al mismo tiempo, el deseo de Juanfer tiene su relevancia. Si bien lo contractual es muy atractivo, el hecho de partir hacia una liga poco competitiva sin los desafíos de River podría alejarlo de su selección. Y vos, Millo, ¿qué crees? ¿Que se va o no, Juanfer Quintero de River? Las asistencias virales del Beto Alonso. Siguen apareciendo perlitas del enorme 10 que tuvo River, en este caso pases gol de distintos calibre. En las imágenes que coparon las redes durante este domingo, se puede ver a Alonso haciendo gala de su magia, asistiendo de una manera muy particular, de zurda empalando la pelota o de pecho para dejar solos a sus compañeros de turno. Piezas de colección del campeón del mundo con Argentina en 1978 y campeón del mundo a nivel clubes con River en 1986. No intente repetirlo, el Beto Alonso es único, escribió la cuenta de River en Twitter mientras mostraba uno de los videos mencionados. Y si lo repito yo, contestó el X10 con otro material en que se lo ve tirando un chiche en el verde césped. No sé usted de millos, pero a mí estas imágenes del Beto Alonso me hacen poner la piel de gallina. Yo no tuve la posibilidad de verlo jugar y ver este video, la verdad que me hacen enamorar cada día más de los grandes jugadores que tiene y tuvo nuestro club. La posibilidad de cambiar de sede para los partidos de Libertadores Gonzalo Belloso, secretario del Ente Máximo del Fútbol en Sudamérica, expresó algunos puntos clave del reglamento de la Libertadores pensando en minimizar al máximo los riesgos y hasta expresó que las reglas avalan que los equipos jueguen como local en otras ciudades cercanas o hasta inclusive fuera de sus países, sabiendo además que los partidos serán sin público en las tribunas. Está siempre esa variable de poder cambiar de sede de los equipos y también se puede exigir desde el organizador. Es una opción que puede ser válida para utilizar en este momento. El reglamento general te permite moverte a otra sede de tu propio país o inclusive jugar en otro país. Sostuvo Belloso en diálogo con Olé. Y la pregunta del millón cada día que transcurre es la misma. ¿Cuándo podrá volver la Libertadores? La idea es que vuelva, pero siempre teniendo los controles y los cuidados para no correr demasiado riesgo en el retorno. Todos los dirigentes, cuidando la salud por delante, están interesados en cuando se pueda, se vuelva. Esperemos que todas las ligas estén en marcha o al menos con muchos días de entrenamiento, ya en su haber de los equipos, para poder volver a jugar la Copa. Serró Belloso en diálogo con Olé. Driuzzi y Mamanas fueron bicampeones en Rusia. Este domingo el Zeny festejó con una nueva vuelta olímpica la obtención de la Liga de Rusia, con Sebastián Driuzzi como titular y con Emanuel Mamanas viéndolo de afuera, ya que sufrió la rotura del ligamento cruzado. El conjunto de San Pesteburgo venció 4-2 como visitante al Krasnodar y de esta manera celebró su sexto título a nivel local, a cuatro fechas de la finalización del certamen. Driuzzi tuvo mucha participación durante la temporada. El ex delantero de River, que suele jugar en una posición un tanto más atrasada en el Zeny, disputó 18 de los 26 partidos de la campaña y anotó 3 goles. Por su parte, Mamanas solamente pudo estar presente en dos encuentros. Y bueno millonarios, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Ya saben, no olviden de suscribirte, activar la campana, darle me gusta y compartir el video. Y si llegamos a la meta de like que propuse al principio, voy a seguir subiendo videos diariamente. Nos vemos la próxima, chau chau.